Oiga, usted tiene planeado un viaje a Nueva York, tome precauciones porque cree que ya no va a poder llevar su arma. Una nueva legislación aprobada en Estados Unidos determinó que queda prohibido llevar armas de fuego al Times Square en Manhattan. La información de los medios locales es que esta nueva legislación fue votada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hutchin, y el alcalde de la ciudad, Eric Adams, ambos del Partido Demócrata. La medida es parte de una reacción a un fallo de la Corte Suprema que consagró el derecho de las estadounidenses a salir armados de sus hogares, anulando una ley de Nueva York de 1913 que restringía la portación de armas de fuego. Imagínense nada más.